La pequeña Habana es servidero de negocios. Los hay pequeños, espaciosos. Lo cierto es que este sector iconiza la multiculturalidad de una ciudad con más de mil años de fundada y declarada Tesoro Nacional en 2017. La legendaria calle 8 no ha perdido su dinamismo como corredor comercial y destino de cientos de miles de inmigrantes latinoamericanos en su mayoría. Buenos días, ¿cómo está? En busca de una nueva vida. En cada tramo de la arteria se puede saborear el cafecito a lo cubano. Y esa precisamente es la competencia más difícil de esta barriera. Porque, como dicen muchos, el café casi que lo regalan. Judith del Cotorro, La Habana, Áramos en Cuba. Su esposo, Ernesto de Holguín, abogado. Llegaron a Estados Unidos en 2013. Y seis años después, abrieron este negocio, unidos por un sentimiento común. Los dos son amantes del café. De ahí que haya nacido Colada Gourmet. Mi nombre es Yudi González. Nací en la provincia de Holguín, soy oriental. Y yo soy de La Habana. Viví muy poco tiempo en Oriente. Emigré muy rápido a La Habana. Aquí estamos, el Oriente y el Centro, juntos, trabajando juntos. Pegué un brinco y vine a parar a Miami. Pero ya vine con 40 años, no vine joven. No tuvimos la suerte de llegar antes. Llegamos cuando llegamos. Y creo que, bueno, nada, no hemos parado de llegar. Porque no somos nosotros. Se trata de una inmigración de hace 63 años. Y estamos llegando constantemente, todos los días, a este gran país. Mi propósito fue integrar a mi familia, trabajar. Y hemos logrado esto gracias a esa voluntad. Desde el momento que vinimos al área, nos dimos cuenta de eso. Que donde quiera, en cualquier esquina regalaban café. Pero nosotros veníamos con nuestra idea, con nuestras ganas. Le pusimos la colada por el café más famoso, fuera de Cuba, que es la colada, el café cubano. Y Gourmet, nosotros ofrecemos 25 recetas diferentes. Pero yo creo que los lugares lo hacen las personas. No es tanto la construcción, no es tanto lo físico, sino el sentimiento, lo que la gente le pone a este pedacito de calle. Y descubrimos que la ciudad de Miami, la capital de América, el corazón de la comunidad cubana más grande, fuera de Cuba, no tenía un lugar donde tú pudieras probar más de dos o tres recetas de café, que no fuera el café con leche, el portadillo y el expresso, básicamente, que es la colada. Esta área realmente tiene el sentimiento de verdad, de verdad, de lo que es Cuba, de lo que son los cubanos. Todo el mundo aportando su granito de arena que viene de diferentes provincias de Cuba, que tienen informaciones diferentes, que estudian en diferentes lugares. Pero yo creo que sí. Con esfuerzo, sudor y perseverancia, hicieron colada gourmet. Y no han sido pocas las dificultades en un lugar que les era ajeno, pero en casi todos los casos se repusieron, apostaron por sus ideas y triunfaron. Nosotros los cubanos no solo tomamos café con azúcar, que es bien rico y bien famoso, pero que también tenemos influencia como latinoamericanos, al fin, de Europa, de África y de varios lugares y que nuestra cultura es más amplia que un café con azúcar. Sí podemos dejar un legado, aunque no estemos en nuestro país. Eso para mí me parece que es el punto más importante de la pequeña Habana. Tenemos ese gran mérito, hemos salvado las semillas. Aquello no sirve, pero nosotros sabemos cómo hacerlo funcionar. Y llegará un día, como ahora, en que el café cubano vuelva a ser un éxito en el mundo. Tenemos que agradecer a esas generaciones que llegaron en los 60, en los 70, en los 80, que nos abrieron las puertas y que a nosotros nos resultó mucho más fácil, relativamente fácil llegar. Tenemos que hacer lo mismo y tenemos que apoyar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestra familia e intentar ayudar a los que hoy no han tenido la oportunidad que hemos tenido nosotros. que si quieren oportunidad, que no desaprovechen su oportunidad, que piensen en su familia todos los días y en el futuro. Nosotros tenemos que trabajar juntos por llegar a ese gran sueño que es el nuestro de estar acá y el de los que están allá, de ser hombres libres, de ser comunidad libre, de poder soñar y de que nuestro sueño, tener al menos la ambición de poderlo hacer realidad. Y qué mejor que concluir esta visita con uno de esos cafecitos especiales. Este, por ejemplo, es súper especial. Yo soy Ricardo Quintana para Radio Televisión Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!